Libro de Esdras, capítulo 2, vamos a leer el verso 59 y luego el verso 69. Y dice así la palabra del Señor, Esdras, capítulo 2, verso 61, siempre yo les recuerdo que la Biblia tiene un índice donde si no localizamos el libro vamos al índice y ahí nos dice en la página donde está y ahí vamos al número de la página y localizamos el libro del que estamos tratando. Libro de Esdras, capítulo 2, vamos a leer verso 59, dice así la palabra del Señor. Estos fueron los que subieron de Telmela, de Telarsa, de Kerú, de Adán, Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Y el verso 61 dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos, los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay, Galadita, y fue llamado por el nombre de ella. Estos buscaron su registro de los sacerdotes, y fueron excluidos del sacerdote, y fueron excluidos del sacerdote. De manera, Señor, que se abra nuestro sentido, nuestra mente, para comprender, para entender todas las cosas, Señor, que tu gracia abundante llene nuestro corazón y en todo nos ilumine. Dios mío, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y gracia abundante sea sobre el de tu pueblo, Padre. Gracias, muchas gracias por tu grande amor, en el nombre de Jesucristo. Amén y a gloria al Señor, como nos hacía. Hay dos capítulos muy importantes de este libro de Hebra, que es justamente el capítulo 1. Nosotros leímos del capítulo 2, verso 59, pero después de usted en su casa, lea luego desde el capítulo 1, y ahí va a encontrar usted que Dios le mandó justamente al rey, a un rey, Ciro, rey de Persia, que edifique la casa del Señor. Jerusalén estaba destruida, Neucodonosor había arrasado con todo, destruyó el templo, saqueó el templo, se llevó todas las cosas de oro, metal precioso que había dentro del templo, entonces él lo tenía en su lugar. La Biblia dice que cuando el rey de Ciro, justamente hermano, recibió la orden de parte del Señor para que reedifique, reedifique Jerusalén, la Biblia dice que él mandó a todos los judíos que estaban en su reino, a todos los judíos que marchen y que vuelvan a Jerusalén, y que en Jerusalén, ahí justamente ayuden a la reedificación del templo del Señor, y que Jerusalén sea reedificada porque Dios le había mandado a él como rey que lo haga así. Entonces el rey Ciro dio mandamiento que todo lo que lo puedan ayudar, lo ayuden para la edificación, le ayuden con cosas, le ayuden con todo lo que sea necesario porque era un mandamiento del Señor. No solamente para el rey era un mandamiento del Señor, sino que justamente hermano, para su súbdito era un mandamiento del rey. Es decir, venía de parte de Dios la orden, a la cabeza el rey de Ciro, y Ciro da la orden a su súbdito, y ellos reciben la orden de su rey de llevar a cabo esa tarea y de permitir que todos los judíos vuelvan a Jerusalén y que lo ayuden, que le den cosas que lo ayuden para que ellos puedan hacer esa edificación. Y los judíos fueron a Jerusalén, salieron. Nosotros leímos, hermano, que subieron de varios lugares, subieron de Telmela, Tel Arza, Querub, Adán, Imer, es decir, subieron de un montón de lugares y se fueron a Jerusalén, y allí en Jerusalén edificaron, comenzaron la edificación y la formación de las cosas que se habían perdido en cuanto al servicio del Señor y en cuanto, hermano, a la obra de Dios, porque al estar ellos en cautividad no podían llevar el servicio del Señor que normalmente se llevaba en el templo. Los sacerdotes no hacían nada, los cantores no hacían nada, los porteros, ¿para qué iba a haber porteros si no había templo? Entonces no hacían nada. Pero cuando llegó el momento que Dios dijo que vayan a edificar, y ellos fueron, entonces tuvieron que ordenarse. Entonces, estaban todos desordenados porque no había servicio, pero cuando ya volvieron a Jerusalén y comenzaron con el templo, entonces había que ordenar todas las cosas, había que ordenar, poner las cosas en su lugar. Entonces, la Biblia dice, hermano, que estaban los cantores, dice que estaban los porteros, dice que estaban los levitas, estaban los sacerdotes, estaban aquellos que hacían servicio en el templo del Señor, entonces ellos comenzaron a tomar cuenta, a tomar cuenta y a ver quiénes son los que iban a participar del ministerio y si realmente los que iban a participar del ministerio les correspondía y si tenían genial o guía descendiente justamente de Israel. Y nosotros leímos en este pasaje, en el verso 61, que primeramente, claro, habrán empezado por los porteros, a ver los porteros, a ver si todos los que dicen que son porteros, realmente ellos tienen descendencia de Israel, si tienen registro de quienes son sus padres, si tienen registro de su linaje, para poder llegar a ser porteros. A veces parecería ser que el ser portero es como nada, pero usted no sabe, hermano, lo que es ser portero. El portero no es fácil ser portero, dice, ah, total, yo me pongo ahí de portero, en una oportunidad había un hermano que él mandaba, porque él era el portero, o para acá, o para allá, un portero así no corresponde en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el alma nueva, el alma cuando viene, ¿a quién ve primero cuando entra? Al portero. Entonces, ¿cómo tiene que ser el portero? El portero tiene que ser el brazo del Señor que recibe a las almas nuevas, el portero es el que se preocupa, el que ve dónde se van a acomodar, dónde se van a sentar, que no estén molestando, que el portero está atento, que usted está sentadito, escuchando la palabra de Dios, el portero está atento, a ver si los baños, no pasa nada en los baños, si no pierde, a ver afuera, a ver si no están haciendo algo en los autos, y está pensando en un montón de cosas mientras usted está tranquilo, escuchando la palabra de Dios. No es fácil la portería, parece ser como que así nomás, así, total, no, no, no es fácil la portería, porque aparte de todo eso, tiene que estar escuchando la palabra de Dios, aparte de todo eso, ¿vió? Tiene que multiplicar su mente en varios lados y a la vez atender la palabra del Señor para no perder la dirección. Entonces, ¿qué era lo que hicieron? Ellos, hermanos, convocaron a los porteros y de los porteros vigilaron y escudriñaron si todos los porteros eran realmente israelitas. La genealogía, el linaje, la descendencia de sus padres, listo, este está bien, y cada uno así. Después le tocó el turno a los cantores, los cantores lo mismo, los cantores lo mismo, su genealogía, a ver la descendencia que venía, de qué padre era el que venía, si era israelita, para poder estar en el servicio de los cantores. Los servicios que hacían, a ver su genealogía, su linaje, a ver si le correspondía realmente llevar a cabo esta tarea. Lo que decían que era levita, a ver quiénes son sus padres. Quiere decir, hermanos, que antes de comenzar todas las cosas hubo que ordenar. Es como nosotros hemos escuchado en un principio, en un principio la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada. ¿Y qué hizo Dios? Dios ordenó todas las cosas, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dijo Dios, se parecen las aguas, se separan, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, y con la palabra de Dios se fueron ordenando todo. Usted mira en nuestra vida, nosotros venimos del mundo hermano sin luz de Dios, en plena tiniebla, y sin embargo dijo Dios, sea la luz, y la luz resplandeció en nuestro corazón. ¿Quién resplandeció en nuestro corazón? Es Cristo, yo soy la luz del mundo. Cristo resplandeció dentro de nuestros corazones, y todo lo que estaba en tiniebla, entonces las tinieblas se fueron, desaparecieron, se apartaron. ¿Por qué? Porque entró la luz dentro de nosotros. Cuando entra la luz, ¿qué es lo que hizo Dios? Empieza a ordenar. Nosotros hablamos, hermanos, no hace mucho del camino de la santificación, y dijimos que la santificación no es algo instantáneo como el café, sino que, hermano, es algo que es paulatinamente decir, hermano, vamos avanzando, y nosotros vamos creciendo en la santificación, y dijimos que la santificación no se trata de un esfuerzo humano, y yo voy a hacer largos ayunos, largas oraciones, larga vigilia para santificarme más, sino que dijimos que Jesús, Él nos enseñó que la santificación viene por la palabra de Dios. Santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, que en la medida que nosotros nos vamos congregando, de ahí el valor de congregarse, en la medida que nos vamos congregando, nosotros vamos escuchando lo que dice Dios, vamos corrigiendo nuestros caminos, entonces nosotros nos vamos santificando. Quiere decir que cada vez que nosotros venimos a la iglesia es para recibir la instrucción para nuestra santificación. Entonces, la instrucción de Dios, nosotros nos vamos metiendo más cerca de Él, más en el centro de lo que es la esfera espiritual de la presencia del Señor, más cerca, por eso nosotros leímos en una oportunidad, ¿para qué Dios hace eso? Para que nosotros participemos de su santidad. ¿Por qué? Por lo que Él es santo, y si Él es santo, entonces requiere de su pueblo que sea santo. Entonces leímos en Salmista, la santidad conviene a tu pueblo. ¿Por qué le conviene al pueblo de Dios la santidad? Porque la santidad lo acerca a Dios, la santidad lo acerca a los secretos de Dios, la santidad lo acerca, hermano, a los dones, a los talentos, al servicio, al Señor como Él quiere. Entonces, la santificación que viene mediante la palabra, nosotros la recibimos en la iglesia, hermano, mediante la instrucción de la palabra de Dios, y nosotros vamos creciendo justamente en santidad. La santidad conviene a tu pueblo. Entonces, ¿por dónde viene la santificación? Mediante la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en nosotros? Hizo que la luz, hermano, saliera. Dijo Dios en nosotros, sea la luz. Cristo resplandeció dentro de nuestros corazones. Entonces, en la medida que nosotros vamos entrando más a la presencia de Dios, mediante la palabra de Dios, las tinieblas van desapareciendo, las intenciones humanas se van deshaciendo, el sentimiento humano, el pensamiento humano se van apartando para dar lugar al verdadero pensamiento, al pensamiento de Dios. Las obras humanas se van apartando, van muriendo para dar lugar a las verdaderas obras, las obras de vuestra fe, la fe que está metida dentro de nosotros, que nos lleva a producir obras. Entonces, ¿qué es lo que hizo todo eso? Juntamente el orden de la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios, haz a la hombrera. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Mediante que se produjeron todas las cosas, mediante la palabra de Dios, la palabra dicha. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Ordena los pasos. Amén. Salmita dice así, ordena mis pasos con tu palabra. Dice, y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. ¿Por qué la iniquidad no se va a enseñorear de él? Porque la palabra de Dios, que va ordenando su paso, lo torcido, lo hace que se enderece. Lo que salió fuera del camino, lo vuelve a meter al camino. ¿Y por qué camino lo va llevando? Por el camino de la santidad. Es el camino que el Señor ha preparado para lo suyo. Porque ningún inmundo puede caminar por medio de él. En él anda el Señor. Y todos aquellos que aman a Dios, y por más que la persona, hermano, sea nula en cuanto a un que no sepa leer, que no entienda, por más nulo que sea, no va a tropezar. En este camino va a ir derechito hacia la perfección. No sabe leer, pero usted lo escucha y parece un profesor de la escuela cuando habla. Y no sabe leer. Y dice, ¿cómo sabe tantas cosas si no sabe leer? No sabe leer, pero sabe oír atentamente a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Sabe recibir y sabe meter en su corazón y ahí lo va guardando y va guardando. Por eso cuando abre su boca, de la abundancia del corazón, habla a la boca. Entonces usted lo escucha y dice, ¿de dónde sacó estas letras, estas palabras? ¿De dónde saca tantas palabras? ¿De dónde sales? Bueno, me parece que este estuvo con el Señor. Sí que estuvo con el Señor. Tú eres uno de ellos. Sí, somos nosotros unos de ellos de los que sirven al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta? Ordenar. Por eso tomaron a los porteros a ver la genealogía, la descendencia de los padres, a ver el linaje. Queremos saber, no queremos meter como un portero a alguien que no tenga linaje. Es como querer poner como portero a alguien que no nació de nuevo. Si no nació de nuevo, si su corazón no estuvo arrepentido para el servicio del Señor, abandonando todas las cosas, hermano, malas, porque el verdadero arrepentimiento no es solamente lágrimas, sino es abandonar las cosas malas, entonces está apto. Pero si no abandonó las cosas malas, entonces no puede servir en el ministerio. No se puede servir al Señor en el ministerio estando en una condición, hermano, desagradable al Señor. Así no se puede servir. Por eso es que ellos dijeron, vamos a ver el linaje, vamos a ver si tiene descendencia de quienes son sus padres y vamos a ver si son de Israel. Si son de Israel, si tienen el linaje y pueden demostrar quienes son sus padres, entonces sigan en el cargo que están haciendo. Entonces pasaron por todos los porteros, listo, aprobado, algunos habrán sacado. Pasaron por todo lo que eran los cantores, los cantores tampoco fueron excluidos, también los cantores, a ver si tienen linaje, a ver si la genealogía de sus padres, a ver si son de Israel. Los que no son, bueno, a un costado, y los que son, pasen para otro lado. Pasaron por lo que hacían cualquier servicio, exactamente lo mismo. Y nosotros hemos leído en el verso 61 que justamente hermanos llegaron a los sacerdotes. Porque el verso 61 dice así, y de los sacerdotes, quiere decir que ni los sacerdotes se salvaron justamente hermanos de esta escudriñación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ordena, el orden viene por la palabra. Mira hermanos, si nosotros no dejamos que la palabra de Dios ordene nuestras vidas, nunca vamos a poder alcanzar toda la promesa que Dios tiene para nosotros. Nuestros pasos sin la palabra son desordenados. Por eso dijo el hermano, el escritor, ordena, ordena mis pasos, ordena lo tuyo, no sé para dónde ir ni qué hacer, pero ordena mis pasos con tu palabra. ¿Por qué quería que Dios ordene su paso con su palabra? Porque él quería agradar a Dios. Entonces le estaba diciendo qué es lo que te desagrada, cuáles son aquellas cosas que tú no estás de acuerdo, Señor muéstrame, enséñame, yo la quiero sacar de mí porque quiero agradarte, quiero adorarte en la hermosura de la santidad. Entonces es el corazón inclinado al servicio del Señor porque ama a su Señor. Entonces, ¿qué es lo que ordena la vida del creyente? La palabra. Porque si la palabra de Dios no ordena sus pasos, nadie lo va a poder hacer. Por eso nosotros decimos siempre que los niños tienen que ser criados en la disciplina y en la amonitación del Señor. ¿Sabe qué es criarlo en la disciplina y en la amonitación del Señor? No es decirle hace aquello, no hace otro, sino mostrarle, enseñarle. Por la palabra de Dios que eso les desagrada. ¿Sabe qué está haciendo con sus hijos? Le está ordenando sus pasos con la palabra. Entonces, ¿usted está seguro en lo que está haciendo? Porque tiene el respaldo de Dios. Dios los respalda para llevar a cabo el ordenamiento de los pies de sus hijos que están debajo de su cuidado, como el suyo debajo del mío. Porque cuenta, dice, darán a Dios, obedece a vuestros pastores, dice, como aquellos, dice, quienes tienen que darle cuenta, porque los pastores van a dar cuenta de la dirección que le dieron a la congregación, pero los padres van a dar cuenta de la dirección que le dieron a sus hijos. Por eso deben de aprender a direccionarlo mediante la palabra de Dios. Por eso el escritor dice, el apóstol Pablo dice clarito, que dice, criarlo, no así nomás, que se lo críe el vecino, no, no, criarlo usted, criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Que vaya creciendo y vaya distinguiendo lo malo, lo bueno, vaya haciendo separación porque usted le está mostrando, esto no le agrada al Señor, lo otro, no le agrada al Señor, aquello, y no le está diciendo el de boca, sino que usted le dice, el Señor dice así, 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 eso no le agrada a él. Entonces él va creciendo, ella va creciendo con el temor del Señor en su corazón y no dice como muchos dicen, bueno, cuando no me vea mi papá yo hago, no, no, ellos saben que donde quiera que está, Dios lo está mirando, Dios te está mirando, Dios te está mirando, entonces saben que hay un ojo que lo ve y que no pueden escapar al ojo de Dios. Entonces, al criarlo en la disciplina y amonestación del Señor, ¿qué es lo que ocurre? Se ordena los pasos con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra? Ordena. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Ordenaron, ordenaron los porteros, ordenaron los cantores, ordenaron los que servían, ordenaron los levitas, los levitas también y los sacerdotes. Sacerdote y levita parecería como que son los mismos porque los sacerdotes son levitas, pero sacerdotes no eran todos los levitas, sino los descendientes de Aarón. Todos los que venían que eran levitas porque Aarón era levita, todos los que descendían de Aarón, estos eran sacerdotes, los otros levitas no. Entonces, ¿qué hicieron? Controlaron a los levitas también, separaron este, este puede demostrar que tiene linaje, esto no puede, lo separaron, lo separaron. Y llegaron después a los sacerdotes. Y nosotros leímos acá el verso 61, y de los sacerdotes los hijos de Abahía, los hijos de Kos, los hijos de Barsillay, tres familias. Dice, Barsillay el cual tomó mujer de las hijas de Barsillay Galadita y fue llamado por el nombre de ella. Verso 62. Estos buscaron su registro, estamos hablando de los sacerdotes, no estamos hablando ni de los levitas, cantores, ni de los hermanos, porque en Israel había personas que no eran israelitas, pero que se convirtieron a Dios. Entonces caminaban con el pueblo de Dios, con temor de Dios, a pesar de no ser israelitas y eran parte del pueblo de Dios, pero no entraban dentro del ministerio, pero eran parte del pueblo del Señor. Entonces dice así, estas tres familias, los hijos de Abahí, de Kos, de Barsillay, el verso 62, dice, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado. ¿Y qué pasó? Dice, fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo sacaron del sacerdocio. ¿Por qué? Porque no les correspondía a ellos estar en el sacerdocio. Sí, pero yo siempre estuve, yo de chiquito, ¿no? Por digan lo que digan, no les correspondía del sacerdocio porque solamente podían participar del sacerdocio aquellos que descendían del linaje de Aarón y esto ni linaje tenían. Ni siquiera podían demostrar que eran del pueblo de Israel. Sin embargo, estaban ahí como grandes señores, como que ellos eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los poderosos sacerdotes. Sin embargo, cuando llegó a este punto, el momento, hermanos, de ver a ver cuál es la realidad de lo que ellos dicen, se encontraron que no eran. Que no eran. lo que ellos decían era una cosa, pero la realidad era otra. La apariencia, en la apariencia que ellos mostraban era una cosa, pero la realidad de lo que había adentro era otra. Cuando empezaron a escudriñar y a buscar, se dieron cuenta que no eran israelitas. No eran. No, pero yo, mi abuelo, no eran israelitas. No pudieron demostrar. La familia, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice que los excluyeron, los sacaron. Dios no acepta sino sólo aquellos que Él llama. No acepta a otros que no sean aquellos que están ordenados por la palabra de Dios. No hay, hermanos, en el Señor aceptación de aquellos que Él no puso, de aquellos que Él no levantó, de aquellos, hermanos, que Él no intruyó. No acepta. Entonces, ¿qué es lo que había entre el sacerdocio? Falsos. Había falsos cantores, había falsos porteros y había falsos sacerdotes. Entonces, ¿qué hicieron con lo que no eran? Lo sacaron para afuera. ¿Usted cree, hermanos, que los falsos van a poder entrar al reino de Dios? Hay un pasaje donde dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, y en tu nombre echamos fuera de ahí. Parecía como que eran. En la apariencia, todos los miramos, parecía como que eran. ¿Y qué pasó? Que no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque en apariencia mostraban una cosa, pero interiormente eran otra. Por eso Jesús les dijo, obradores, las obras de ustedes, lo que hacen en secreto, lo que hacen en oculto, cuando no nadie lo ve, obradores de maldad, yo los he visto, mis ojos recorren toda la tierra, apartados de mí, obradores, obradores. Yo profetizaba, yo practicaba, yo evangelizaba, yo esto, yo lo otro, obradores de maldad, apartados de mí, los apartados. Dios conoce todas las cosas, aún la noche para Él es como el mediodía. Hubo un salmista que dijo, ¿a dónde me voy a esconder? A ver de tu espíritu. Si subo a lo alto, allí estás tú. Y si me bajo para abajo a la tierra, extiende tu mano y me tomo. Y dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si usted piensa, ¿dónde se ve esconder que Dios no lo vea? Si Él todo lo ve. Por eso dijo, conozco que todo lo sabes y aún mis pensamientos, tú lo entiendes. Antes que yo vaya a hacer algo, tú ya sabes la intención que hay en mi corazón y lo que voy a llevar a cabo, tú todo lo conoces. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Apartados de mí, obradores. Quiere decir que Dios no acepta lo falso, lo falso, lo fraudulento, aquello que tiene una apariencia, hermano, que no es, apariencia de bondad y es malo, apariencia de piedad, solamente apariencia, pero viven, hermano, llevando, dice, a las mujercillas cargadas de pecado y ellos, hermano, vi, parece como que ellos están haciendo una obra de justicia y quieren hablarle a otros de Cristo, de la libertad de Cristo, cuando ellos mismos son esclavos del pecado. Por eso Jesús tuvo un gran problema cuando hablando con los judíos les dijo que si ellos conocían la verdad, que si lo seguían, que si ellos estaban en la verdad, conoceréis, dice, la verdad, y la verdad, dice, os hará libre. Y ellos dijeron, ¿cómo que vamos a ser libres? Si nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, ¿cómo? Dijeron los fariseos. Y Jesús les dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado lo esclaviza, lo gobierna, lo domina. El que hace pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo empezó a manifestar la palabra de Dios, porque, ¿cómo se produjo la separación justamente, hermano, en el tiempo de Esdra? Mediante la palabra de Dios. se ordenó. Cuando Cristo, mediante la palabra de Dios, empezó a ordenar las cosas en Jerusalén, mediante la palabra de Dios, aquellos que parecían ser algo y no lo eran, ellos empezaron a oponerse en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos idearon mandamientos de hombres, ellos pusieron, hermano, preceptos, ellos pusieron un montón de cosas que Dios decía, hermano, no decía nada al respecto y ellos, hermano, lo impusieron diciendo, hermano, que era más favorable a obedecer a las costumbres enseñadas que a lo que Dios decía. Por eso alguien podía decir, mirá, mamá, yo no te puedo ayudar porque con lo que yo te iba a ayudar es una ofrenda para Dios, dice, invalida, y dijo el Señor así, dice, mis mandamientos, ciego, guías de ciego. Entonces, cuando Cristo hablaba estas cosas en Jerusalén, entonces los sacerdotes, los escribos, los fariseos, se enfurecían y luego Él descubrió la verdad, lo que ninguno se atrevió nunca a decirle. Jesús, hermano, le dijo bien clarito, ¿por qué mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones? ¿Por qué mi palabra no llega a vosotros? ¿Por qué no pueden oír ustedes mi palabra? Si lo que yo hablo no son mis palabras, sino son las palabras de Dios, Él me dio las palabras que le hablase y ustedes no las reciben. ¿Saben por qué? Porque ustedes son hijos de vuestro Padre, el diablo, por eso no la pueden oír. Entonces, ¿qué es lo que descubrió la palabra de Dios, hermano, en el tiempo de Jesús? Justamente descubrió de vuelta a lo falso. ¿Qué descubrió el orden, el ordenamiento en Esdra? Él descubrió a lo falso. ¿Qué es lo que descubrió Jesús mediante la palabra cuando Él hablaba? La palabra descubre a lo falso, la palabra de Dios. Los falsos no están de acuerdo con la palabra, no están de acuerdo con lo que Dios dice. Ellos quieren hacer un evangelio a su manera, a su forma, a su propia idea, un evangelio mezclado con el mundo, un evangelio mezclado con lo malo, con el pecado, con la inmundicia. Sin embargo, el evangelio de Dios, hermano, es puro, es santo, perfecto, para que el hombre de Dios sea criado en santidad, hermano, y en servicio al Señor. De Dios. Las palabras de Dios son justas, son perfectas, regenera al alma. Sin embargo, cuando Cristo habló las palabras de Dios, ¿qué es lo que ellos manifestaron? Manifestaron que no eran de Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 43, dice esto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y qué palabra era la que hablaba Jesús? La palabra de Dios. ¿Y cómo? Ellos eran sacerdotes y ¿por qué no podían escuchar la palabra de Dios? Ustedes, vamos a Esdra, usted cree que ellos estaban conformes con que ellos iban a hacer una división cuando los sacerdotes vieron que venían separando, este tiene, este no tiene, ellos se preocuparon para buscar a ver qué inventamos, cómo hacemos para hacerles creer que nosotros sí tenemos que seguir siendo sacerdotes, pero cuando llegó el turno a ellos no pudieron evitar la palabra, hermano, que ordenaba todas las cosas y la palabra los separó, la palabra los separó. No son de Israel, no pertenecen a la tribu de Levi, no pueden demostrar que son descendientes de Aarón, excluidos, deben de ser sacados del ministerio del sacerdocio, no podían de hecho aceptarlo, bueno, los fariseos tampoco aceptaban lo que Jesús les decía, y qué es lo que les decía, las palabras que Dios les dio, y qué hacía esa palabra, ordenaba, qué tenían que haber hecho los sacerdotes, no, tiene razón, sí, qué palabra, qué palabra que trajo, qué palabra que habló, qué palabra, tendrían que estar su corazón gozoso, pero por qué no podían recibir las palabras de Dios, Jesús lo descubrió, verso 44 de Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, pero una mentira no se puede sostener para siempre, usted dice una mentirita, entonces, cuando llega el momento de descubrir, tiene que taparla, ¿y con qué la va a tapar? con otra mentirita, tapa con otra, listo, zafo, pero llega el momento que se está descubriendo la verdad, y tú se que hace, tiene que inventar otra mentirita, volvió a zafar, pero no va a poder zafar para siempre, porque en la presencia de Dios nadie zafa, y en la presencia de Dios no hay forma de engañarlo, todo lo sabe, todo lo conoce, el pensamiento, las ideas, lo que hacemos, aún la noche, para él es como el mediodía, conoce aún, antes que nosotros hagamos una obra, ya conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, entonces dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dice, él les dice, dice, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, entonces, ¿qué es lo que tenían los fariseos? La verdad de la palabra de Dios, pero ellos tampoco permanecían en la verdad, porque estaban siendo dirigidos por el diablo, no podían permanecer, y cuando vino la verdad, lo primero que hicieron es resistir, es decir, que eso no es así, esa no es la forma, no es la manera, entonces se opusieron, pero por más que eso, se opusieron, Jesús nunca le dio la razón, sino que siempre le dio la razón a Dios, por esa causa los llevaron al mano a la crucifixión, el plan perfecto de Dios para la salvación del hombre, pero ellos miraban esa causa, no, este hay que liquidarlo, hay que matarlo, porque este está viniendo en contra de nosotros, gran negocio nos daba a nosotros en la iglesia, están vendiendo los compradores, los vendedores, los animales, la palomita, me daban un porcentaje y resulta que este me echa todo para afuera y ahora, ¿qué porcentaje tenemos? Tenían un gran problema ellos, entonces venía Jesús y le daba vuelta a todo, venía Jesús, lo que tenían metido en su corazón, se lo daba vuelta a todo, porque este es el templo del Señor, hicieron de su cuerpo que tendría que ser el templo del Señor, una casa de oración, una cueva de ladrones, pensamiento malo, idea mala, hermanos, sugerencias malas, un montón de cosas malas dentro del corazón, dentro del templo del Señor, ¿qué hizo Jesús? Le dio vuelta a todo, mostró su desacuerdo, el desacuerdo de Dios justamente con lo que ellos poseían dentro de su corazón, por eso le dijo, mi casa tendría que ser llamada casa de oración, y ustedes hicieron de mi casa una cueva de ladrones, entonces la Biblia dice así, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de sí mismo habla, porque mentiroso y padre de mentira, y ellos que eran mentirosos y hijos de la mentira, por eso nosotros decimos la mentira, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿para qué hacemos mentir? ¿por qué no hablamos en verdad? Si pertenecemos a un reino donde la mentira no existe, si en el reino de donde nosotros somos la mentira no existe, ¿para qué vamos a la mentira acá? Hablemos verdad unos con los ojos o con los otros, mirándonos a la cara con sinceridad y en verdad, con sinceridad, con verdad, como hombres y como mujeres piadosos que aman al Señor. Por eso el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la oís vosotros y le dijo, porque ustedes no son de Dios. falsos. Entonces, ¿qué es lo que encontró Jesús? Lo mismo que encontraron los israelitas cuando quisieron ordenar todo, falsos. ¿Qué es lo que encontró Jesús? Falsos. Hombre que tendría que estar llevando a cabo la palabra de Dios, que le fue encomendada la palabra de Dios, pero que se dejaron llevar por su amigo el diablo, por sus pensamientos, por sus deseos, se desviaron y cuando vino la verdad, en lugar de alabar a Dios, dar gracias a Dios, arrepentirse y convertirse de sus malos caminos y caminar a la par del Señor, lo primero que hicieron es resistir a la verdad, enojarse en contra de la verdad y su fin no fue bueno, no fue bueno. Entonces, lo vemos en Esdra, lo vemos en Cristo y ahora lo vamos a ver en Pablo porque lo que pasó en Esdra pasó en el tiempo de Cristo y ahora vamos a nosotros verlo en el libro de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces dice, temo, pero temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la verdadera forma de servir al Señor. Porque cuál era la forma que le enseñaba el apóstol Pablo, apartarse de lo malo, de lo vil, de lo humano, de lo mundanal, de lo carnal, él le enseñaba a servir a Dios en el Espíritu, a caminar por el camino de la santificación, a acercarse a Dios, pero se encontró con otro, con otro, que justamente los persuadía que no hay que ser tan fanático, ¿eh? ¿Cómo va a dejar esto y lo otro? No, no hay que ser tan fanático también, vamos a servir al Señor, pero, eh, tampoco tanto, alguna vez tenemos que hacer lo otro y aquello y lo otro y lo otro con personas que habían, justamente, el Evangelio lo habían trastornado y querían trastornar a los hermanos que habían creído en la verdad. Por eso él dice, yo tengo temor de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestro sentido, se han extraviado del verdadero servicio a Dios y se han llevado a lo mundanal haciéndole creer que viviendo una vida mundanal también se puede servir a eso. Entonces, ¿dónde vemos lo falso? En Eva, ¿dónde vemos lo falso? En el tiempo de Cristo y ahora vamos a ver lo falso en el tiempo del apóstol Pablo también. Por eso dice, esto lo van a extraviar. ¿Y quiénes eran estos? Versos 13 al 15 de esta segunda de Corintio capítulo 11. Entonces, el apóstol Pablo los identifica. ¿Quiénes son estos que justamente los quieren desviar y quiénes son estos que justamente los quieren extraviar del verdadero servicio al Señor? Verso 13 dice así, porque estos son falsos apóstoles. Escuchen bien, no decían que era el pastor, no, y yo sé, no, no, se llamaban apóstoles. Los sacerdotes que decían, somos sacerdotes decían ellos. Los fariseos que decían, nosotros somos los celadores de la ley. ¿Y acá qué decían estos otros? Nosotros somos apóstoles. Entonces, usted escucha, acá hay un apóstol y dice, oh, es un apóstol tremendo, grande, alto. Sin embargo, el apóstol Pablo lo identificó que estos que decían ser apóstoles no eran apóstoles. Ellos decían, pero no eran apóstoles del Señor. Por eso lo llaman falso. No porque alguien diga, yo soy apóstol, lo es, alguien vino a la iglesia y dice, yo soy apóstol. Bueno, nosotros no decimos nada, lo recibimos como un apóstol, pero nosotros miramos, el apóstol no solamente es un título, es una vida de servicio a Dios. El pastor no es solamente un título, es una vida de servicio a Dios. El evangelista no es solamente un título, es una vida de servicio a Dios. El maestro no es solamente un título, es una vida de servicio a Dios. Vida de servicio. Estoy hablando de aquello que Dios llamó, no de los falsos. Porque los falsos lo único que buscan es la lana de las ovejas, sacarle el dinero de alguna manera, como sea, sacarle algo, lo falso. Pero los verdaderos no, no buscan su dinero, sino buscan la salvación de su alma y su perfeccionamiento espiritual para que usted sea un hombre y una mujer de Dios. mirando otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Se dio cuenta de estos que se habían introducido encubiertamente y que encubiertamente introducían doctrina, herejías de perdición. entonces el apóstol Pablo dice, estos, estos que tienen esa apariencia como que son apóstoles, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué es lo que son entonces? Disfrazados. ¿Se da cuenta? Disfrazados como hombres de Dios, apóstoles de Cristo. y no es maravilla dice el apóstol, no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿de dónde saca el apóstol que estos son falsos apóstoles? Justamente porque él está viendo la obra que hace, la obra que hace. Pablo dice, el sello de mi apostolado soy vosotros. Y usted va a buscar apóstoles ahí que andan dando vuelta por todo lado, dice, ¿y su congregación? Ah, no, no, yo no tengo, yo soy apóstol y voy dando vuelta por cualquier lado. En contra con un montón de pastores y usted no, y usted y su congregación no está. No, no, yo no tengo congregación, yo soy enviado a todas las iglesias y a todos los hermanos y así andan por todo lado. Pablo dice, el sello de mi apostolado soy vosotros. No tienen sello, no tienen sello, no tienen forma de demostrar lo que son. Pablo no decía que él ira, sino que su obra expresaba lo que era él. La obra que hacía expresaba lo que había dentro de él. Sin embargo, estos, si no obra, ellos con su boca decían que eran lo que no eran. Por eso Pablo no tiene peor en la lengua de decir, estos son falsos, son mentirosos, no lo escuchen, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces, ¿de dónde saca el apóstol estas cosas? Justamente él mismo es el que enseña en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, donde dice, el mismo Señor constituyó, y ahí dice lo que él constituyó. Y luego habla del corazón de lo que Dios constituyó, perfeccionar a los santos. La preocupación de lo que son de Dios, los hermanos, el perfeccionamiento de los hermanos y que los hermanos se ayuden unos a otros. Sin embargo, lo falso lo dice, ayúdense unos a otros. Traiga, traiga, traiga. Vamos, acá levantamos un sobrecito. Vamos, ¿quién hace pacto con 100? Pacto con 500. Pacto de mil. Pacto de dos mil. Pacto, pacto, pacto. ¿Qué es lo que están buscando? Traiga, como la sanguicuela. Traiga, traiga, traiga. Sin embargo, los que son de Dios nunca dicen traiga, traiga. Si no dice, den, ayúdense unos a los otros. Anímense, visiten, extiendan la mano al necesitado, al que te pida, dale, ayúden. Es diferente el pensamiento de aquellos que no son de Dios y los que son de Dios. Entonces, lo constituido por el Señor, la Biblia dice, hermanos, que lo que quiere justamente es perfeccionar a los santos. Entonces, ¿nosotros qué miramos? Miramos, hermanos, en Esra a los falsos. Miramos en el tiempo de Jesús a los falsos. Miramos en el tiempo del apóstol Pablo a los falsos. ¿Y en este tiempo? ¿Usted cree que no hay más que se terminaron? Estamos en el tiempo del fin donde los falsos se multiplican. Por eso, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo entendido en la palabra, entendido en las Escrituras, entendido, un pueblo temeroso del Señor que busca a Dios, hermanos, que no puede ser engañado porque Él tiene luz. A los niños lo arrebatan y lo llevan. Entran estos falsos por las casas encubiertamente y llevan a las mujeres cargadas de pecado, llevándolas al pecado, a la malicia y a la maldad, diciendo que son hombres de Dios. Entra por la casa, hermano, y se la llevan. Pero si están entendidas y están, no es que siempre aprenden y están siempre intentando aprender, sino que aprendieron la verdad de Dios. Momentito, no, no, acá no, hermano, acá no. No, váyase, váyase a su casa, no, no me venga con esas cosas raras, váyase, por favor, váyase, no me venga con cosas raras, ni invitaciones engañosas, ni mensajito extraño. No, 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 no me envíen más mensajes, por favor. Ese tipo, ni me hable, ni me mande mensajes. Porque ya entendieron. No son un ejercicio cargada de pecado, el pescadito que le tira un anzuelito con un pedacito de carne y se lo tira y ahí no muerden. No, estas son sábalos que no salen con anzuelos. Son sábalos. Es decir, que entienden la verdad, la palabra de Dios y no caen con facilidad. No caen con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Vemos que justamente el cuidado de Dios para con nosotros porque Dios espera otra cosa de nosotros. Amén. Cuando cantó el cantar de su amado a su viña esperaba y no dio la viña lo que él esperaba que diese. Y estaba puesta la viña en un recuesto a lugar fértil. Pero nosotros estamos puestos en un lugar especial, en la vida verdadera que es Cristo. Y nosotros somos pámpanos que surgen de él, que salen de él. Pámpanos para que llevemos frutos, buenos frutos, agradables a Dios, producto de la palabra recibida y de la luz del Espíritu con que iluminó nuestro corazón. Por eso para terminar el libro de Hebreo capítulo 6 verso 9 dice lo siguiente pero dice el apóstol pero en cuanto a vosotros que reciben la palabra que son incluidos que son llevados por el Señor que van caminando en el camino de la santificación pero en cuanto a vosotros oh amado estamos persuadidos que van a alcanzar cosas mucho mejores de lo que estos pretendieron estos pretendieron ser algo que no eran y como no se lo dieron se fueron a otro lado buscando en otro lado que les den lo que ellos querían y hay muchos que no son de Dios que le dan lo que ellos quieren pero no son de Dios entonces como no supieron esperar en el Señor en el tiempo del Señor buscaron en otro lado y en otro lado le dieron algo que nunca van a poder disfrutar porque no se lo dio Dios cuando Dios levanta a alguien no solamente hermano es un título que recibe honorífico sino que recibe el don juntamente con el Dios pero cuando los hombres levantan aquellos como dice el apóstol Pablo falsos apóstoles estos falsos apóstoles cuando levantan a otros que es lo que van a poder dar nada porque si Dios no lo levantó a ellos tampoco van a levantar a otros por medio de ellos Dios por medio de ellos Dios no va a levantar a otros ellos podrán levantar lo que quieran como dijimos en una oportunidad me hace falta un profeta hermano usted va a ser profeta me hace falta un evangelista usted es evangelista me hace falta usted usted listo ya está tenemos el conjunto completo de apóstoles la mano la mano de Dios estamos en la iglesia que mano la mano falsa pero no la mano del Señor porque a la mano del Señor Efesios 4.11 dice el mismo constituyó el Señor y lo que levantó para que lo puso para que decir tengo en la iglesia los cinco ministerios para eso no para perfeccionar a los santos por eso dice pero en cuanto a ustedes que reciben la instrucción la palabra de esta vida pero en cuanto a vosotros amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablemos de esta manera entonces hermanos amados Dios empezó en nosotros una obra confiemos en Dios oigamos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y echemos mano a la obra dejemos que la fe que está metida en nuestro corazón se exprese en obra las obras de vuestra fe que van a llevar gloria honra y honor al Señor no somos hermanos como aquellos que quieren ser nosotros somos los que Dios quiere que sean eso es lo que somos amén nos ponemos de pie y oramos amados te damos muchas gracias 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 por tu palabra que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que no codiciemos cosas manas Señor ni no codiciemos aquellos que tú no quieres darnos sino que seamos pacientes Señor y estemos en tu viña tú eres el labrador nosotros somos la viña y sabemos que tú nos vas limpiando para que llevemos más frutos para Dios Padre gracias por tu grande amor gracias por tu palabra que ilumina los ojos de nuestro entendimiento muchas gracias por todo Padre te damos en el nombre de Jesucristo amén y amén y cuantos días